Desde hace años, jugar en PC es sinónimo de jugar en Steam, ya que la tienda de Valve acumula un increíble catálogo de títulos y millones de jugadores activos. Gran parte de este éxito se debe a que fue la pionera, pero también a que la compañía The Game Newell ha sabido renovarse constantemente para ofrecer una experiencia de calidad, con multitud de servicios adicionales y grandes ofertas. No han sido pocas las tiendas digitales que han intentado competir contra Steam, pero no han podido hacer frente a su enorme catálogo y múltiples funcionalidades, pero esto ha cambiado últimamente. Ahora encontramos opciones reales para romper el monopolio de Valve, un acontecimiento que en última instancia beneficia a los jugadores. La competencia, en vez de intentar copiar a Steam, está ofreciendo servicios únicos y muy atractivos, por lo que hemos decidido hacer un repaso a las 5 mejores alternativas a Steam. Origin es la tienda oficial de Electronic Arts y uno de los rivales más antiguos de Valve. Si hacemos algo de memoria, recordaremos que su llegada al mercado fue, como poco, polémica. A su agresiva política de sistemas de DRM, teníamos que sumarle una aplicación de escritorio repleta de problemas, poco intuitiva y que no terminaba de funcionar bien, por no hablar de sus discretas ofertas y escaso catálogo. Por suerte para todos, Electronic Arts ha sabido actualizarse y mejorar enormemente su tienda para ofrecernos una experiencia de calidad, siendo su principal reclamo el ser el único sitio donde comprar los grandes éxitos de la compañía, como Battlefield V, Titanfall 2 o, entre otros muchos, el futuro Anthem. Además cuenta con un interesantísimo servicio llamado Origin Access, el cual nos da acceso, mediante suscripción mensual, a más de 90 juegos. Goh es probablemente la tienda que mejor trata al usuario, ya que entre sus políticas se incluye la de vender juegos sin ningún tipo de DRM, confiando en que el jugador haga un buen uso de ellos, sin necesidad de medidas antipiratería que a veces son muy molestas, es decir, compras un juego, descargas sus archivos, pudiendo incluso copiarlos para llevártelos a otro ordenador y simplemente juegas, estés o no conectado a internet. Para hacer todo este proceso más cómodo, podemos descargar Goh Galaxy, una aplicación de escritorio que se ocupa de realizar las instalaciones y de mantener nuestros títulos actualizados, aunque esto no es algo obligatorio. Además, su catálogo es realmente interesante, centrado especialmente en las producciones indie y en juegos retro, sin olvidarnos de las propias obras de CD Projekt Red, la compañía responsable tanto de Goh como de la saga The Witcher. Aquí tenemos a la tienda digital más reciente de todo el listado. Eso sí, Epic Games ha llegado pisando fuerte, al ofrecer a los desarrolladores un 88% de los ingresos que generen sus juegos, un porcentaje muchísimo mayor que el que ofrecen otros servicios. Esto resulta tan atractivo para las compañías, que ya han conseguido hacerse con algunas exclusivas importantes, como Hades, Journey o Asen. Para rematar la jugada, ofrecen un par de juegos gratis cada mes a todos los usuarios. Quizá no tenga un catálogo tan extenso como Steam, y en ciertos aspectos se nota que se trata de un servicio que acaba de lanzarse. Pero no sería de extrañar que en unos pocos meses, gracias a estas buenas políticas y al éxito de Fortnite, Epic Games consigue quitarle una buena parte del negocio a Valve. Esta es una tienda muy peculiar, ya que nos da la posibilidad de pagar el precio que queramos por sus videojuegos. Evidentemente, algunos de estos títulos tienen un precio mínimo, pero siempre nos dan la posibilidad de pagar algo más si queremos apoyar a la desarrolladora, aunque en la mayoría suelen ser gratuitos. Eso sí, no esperéis encontrar aquí grandes superproducciones, pues se trata de un portal que visibiliza el trabajo de pequeños estudios, por lo que es un lugar perfecto para descubrir grandes joyas independientes. Esta es otra tienda que se ha lanzado recientemente, y al igual que Epic Games, ofrece un enorme porcentaje de los ingresos generados por las ventas, un 90%, algo que resulta muy atractivo para los desarrolladores. Gracias a esto, ha podido conseguir la exclusividad temporal de algunos títulos, aunque a día de hoy el catálogo resulta un tanto escaso. Pese a la falta de títulos, esto no evita que podamos encontrar algunas producciones independientes de enorme calidad, como Hollow Knight, Dead Cells o Into the Bridge. Además, la tienda cuenta con un servicio de suscripción mensual llamado Nitro, dándonos acceso a 60 juegos en una especie de Netflix para PC. Por último, este año se incluirá la posibilidad de autopublicar videojuegos. Estas son las 5 mejores tiendas que actualmente compiten contra Steam, y seguro que ya habéis probado algunos de estos servicios. Nos gustaría saber cuál es vuestra opinión y si pensáis que realmente alguna de ellas puede acabar con el monopolio de Steam. Gracias por ver el video.